Mi mano suave acaricia tu pecho, tu piel se despierta y saluda. Aire templado, música clara, mira tu boca, toda desnuda, hecho más que nada en la vida querida. Busco ternura, quiero ternura. Mis dedos juegan entre tus cabellos, tus dedos despejan mis dudas. Boludas, enamorado, con o sin luna, a pleno sol o casi a oscuras. Por eso quiero que ahora no pienses, ahora ternura, sí, dame ternura. Ternura para tirar al cielo, para dar el buen día, para mirar los ojos en los ojos. Con ternura, para ordenar las ondas que hay, que hay hoy acá, para calmar locura.